Y ahora sí... Conejo y Quilanga andan de viborones. ¡Levanta ese viborón! ¡Sí! ¡Desde lo que alejé muy tarde! Y le grita a mi compadre ¡Venme a darme a detener! Vamos a comenzar con el asqueroso, guacariento, putrefacto y ponzoñoso mundo de los chismes. Directamente desde Guadalajara, Jalisco, el viborón mayor. Brillo, ¿cómo estás, Lillo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi Quilanga preciosa. Tanto tiempo, mi amor, sin verte en este espampanante como debe ser, Quilanga. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Oye, sí, desde el año pasado que no nos veíamos, ¿verdad? Desde el año pasado y luego dejas al conejo tan codiciado solo. Sí, fue un peligro. No, pero confía en ti. Yo dije, yo confío en que Brillo va a cuidar lo que es de su amiga. Ok, nada más que las perras con hambre a veces como que se quedan ciegas de rato. Las perras con hambre. ¿Cómo estás, mi conejo precioso? Muy buenos días. Bien, mi Brillo, ya sabes, aquí al cine pasadito ya listos para escuchar todo, toda la ponzoña que trae esta mañana, Brillo. Oye, te vemos hoy muy galanzón, ¿eh? Acá con barba y todo, acá. Sí, oye. Ajá. Bien dicaprio. Para la parte de tu cuellito, conejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se puso nervioso. Sí, vamos a ir con mis orejitas de conejo ya. ¡Ay, qué hermoso! Dice que para que no agarres de sus orejitas, Brillo. ¿Qué pasó? ¡Ayúdame, Chilaca! Sí, no, te hundes más y más, conejo, pero bueno. A ver, ¿qué trae, Brillo? Oiga, pues fíjense que esta semana estuvo con nosotros, estuve en la oportunidad de platicar con mi Pancho Barraza, precioso. Venía muy tranquilo, fíjate, muy relajado. Le preguntamos lo que hicimos y entre todas sus respuestas, pues nos contó que el 11 de febrero que viene va a ser el estreno mundial de su nuevo Super Smash Hit. Llamado por qué, que viene incluido en su próxima producción llamada La Fuerza del Amor. Dice Pancho que sigue jugando con los ritmos, que sigue haciendo lo que a él tanto le gusta, que es música. Y dice, ya tengo la libertad para hacer lo que yo quiera musicalmente hablando. Ya tengo muy buena cosecha y está muy contento y confía mucho en su nuevo proyecto. ¿Qué hubo, papá, ese Pancho Barraza? Ese Pancho Barraza, ese siempre le ha cantado el amor, ¿verdad? Ay, fiesta, hombre. Oye, y no le pasa nada. Mira, todavía está bien firmecito de todas partes. Bendito sea Dios. ¿Cómo sabes, mi hija? Bien firme. No, pues se ve, conejo, una tiene muy buen ojo por tantos años ya en la vida, oye. Oye, lo que tiene es muy mala impresión y a través de tus redes sociales, mi Guadalupe es parza de bronco. Pobrecito. ¿Qué crees que dijo cosas? Que qué lástima vivir en un país azotado por la delincuencia. Que qué tristeza. Porque haz de cuenta que iban a una presentación, pap, cuando los van asaltando, oye. No, hombre. Ha llegado sin celular, sin pesos. No inventes. Como se pusieron muy dóciles, pues no hubo violencia a la hora del asalto, pero dejaron a pie, oye, menos más. Los esperaron cuando se iban a subir al camión y ya que se subieron, ándele, rica la guapachosa. No manches, le dieron baje. No le dieron. Le dieron bajilla. Hasta los calzones, yo creo. Oye, también hablando. Y mira los calzones, ¿qué ha de estar en el Lupe Esparza? ¿Qué pasó? Ahí se fueron rayados. Es que necesitaban para las cortinas. Eres gacha, eres gacha. Oye, también otros que sufrieron este robo fue el vocalista de banda Los Recodos, oye, Los Recoditos. Y esta Alejandro Orozco. No me digas. Ah, este. No me digas dónde cuenta. Esto fue ahí en la Tepeyac. Oye, ahí en mi defectuoso en la Tepeyac. Hombre. Sí, oye. Ah, allá en Chilangolandia todo el mundo lo roban. Sí, Alejandro. No, bueno, en México. Ya, ya no puedes decir nada más en Chilangolandia. Pero fíjate que Alejandro Orozco también dio a conocer a través de una transmisión en las redes sociales que robaron sus pertenencias de su automóvil. Que mientras estaba aventándose unos tacos, ¿verdad? Ahí en la esquina, pues que le dieron baje, le rompieron la ventana, se llevaron su bolsa y se le dieron baje hasta con la conciencia. Pues obviamente dice que le daba mucho coraje. Porque, pues imagínate que la policía no podía hacer nada. O sea, que al final de cuentas ni los pelan por allá. Oye, definitivamente, eso es lo más triste. También comentaba Guadalupe Esparza que él sabía que se robó, se iba a quedar impune porque nadie, absolutamente nadie los iba a ayudar. Lo triste. Y no mintió, ¿eh? Oye, triste. Y también, ¿sabes qué? No sé si sepas de este, me imagino que sí, pero que Rafael González también de Banda Los Recuerdos fue golpeado durante un live. Estaba haciendo un Facebook Live y le dieron un golpesazo, el delincuente era un exboxeador y nombre, pues imagínate cómo lo han de haber dejado. También le dieron su baje de cosas bien y bonito. Oye, fíjate que viene el título, pero no me metí a la noticia y me quedé con eso el fin de semana. Qué bueno que ya me contaste. Oye, pero de buenas a primeras nomás porque soy más hombre que tú. Así lo agarraron, nomás le dieron un baje y mira nomás, así lo agarraron y le dieron un maquetazo, vea. Este, pues estaba cantando en la calle y de repente acá llegaron y le dieron un baje. Le dieron un baje, valiéndome. Triste, ¿no? Un hater, yo creo, vea, que le ha de gustar más el reggaetón que los recorreros. Eres gacho, vea. Y de plazo le dio baje, ¿no? No, hombre, pero qué triste, ¿no? Porque ya son tres de un jalón. Oye, sí. Y en una misma semana. No, y aparte esos son los que se conocen porque son artistas. Pero imagínate los que no, a nuestra raza realmente que sufre. Pobrecita de nuestra gente. Imagínate una que anda en el camioncito. No sé, ahora yo le pude el camión y vi uno muy mal encarado. Dije, me dan ganas de irme a pie. ¿Verdad? No, yo pensaba que te iban a dar ganas de agarrarle la pistola. No, ¿qué pasó? Bueno, de hecho sí corren ese riesgo. Y el más importante, déjeme decirles que mi banda del mexicano, ya ves, ellos siempre, mi Germán Román, siempre tan trabajador, tan hombre. Pues, ¿qué crees que esta semana, el miércoles, para Ceres Santos, acaba de reunirse con una serie de artistas porque grabó un nuevo disco de duetos. Los éxitos que tú ya conoces de mi banda del mexicano, pero con participación, por ejemplo, de Voz de Mando, en los cristales de Durango, Marco Flores, de la Jerez, el chico Elizalde, tan hombre. Y miras cómo está rico, Chilanda. ¡Mira! Bonito está. Mariano Oviedo también, Claudio Alcaraz, Enigma Norteño, la séptima banda, entre otros. Ya de cuenta que estuvo muy riquicuqui porque, pues bueno, se reunieron, oye, bien preciosos, se saludaron. Germán Román es una finísima persona y todos los demás artistas como que le tienen un particular cariño y aparte de ser muy trabajador y muy profesional, yo creo que este disco va a estar súper genial. Oye, pues imagínate, de pura alta concurnia, oye. Pues sí. Oye, brillo, regresar, ¿qué nos quieres? Alta concurnia, no, no, me encanta la chilanga porque tiene bien definida su dialén. Sí. ¿Verdad? Mi dialén. Buena palabra, don Menguera, oye. Estamos en este, en medio del asqueroso, guacariento y putrefacto mundo de los chismes, viboreando con el viborón tapatío. Brillo, 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 ahora sí, deschóngate, brillo. Claro que sí, mi conejo, pues fíjense que ya tenía espuma, me salía por la hoja porque ya quería contarles este chisme y es que fue un shock para todo el país y yo creo que también para Estados Unidos. Sí. Porque, pues mi don Chayo no se va saliendo de los cardenales, oye. Uy, tan hombre y a estas alturas se salió sin importarle absolutamente nada. ¿Qué dijo Esteban? O sea, ¿de plano ya no están los cardenales? De plan, sí, ya él tiene ya su propio grupo, que por cierto, va a estar próximamente en un evento de acá y con nosotros les voy a mandar imágenes. Pues bueno, ¿pero qué crees que los cardenales, en vez de soltarse a llorar y a desarmar el grupo y todo ese rollo? Ajá. Ajá. Y lo escucha ustedes y tiene como que el mismo feeling, tiene la misma emoción, como que parece don Chayo. No le escucharon nada, así como se acuerdan cuando se fue la de la oreja de Van Gogh, que contrataron a otra que canta idéntico que Amaya Montero. Pues le tocó bien buena suerte y Leonel canta igual de precioso que don Chayo. Así es que si vuelven a escuchar a los cardenales, pues bueno, no tienen, así no dices, ay no, ya no voy a oír a los cardenales, ya se oyen bien feo. No, se oyen muy bien y lunático, la neta, está muy bien, ya disponible en todas las plataformas. Pero entonces a uno le queda en shock, yo crecí con los cardenales. Claro, imagínate, pero pues bueno. Yo me quedé en shock, la neta, no pueden hablar, entonces lo quedó, Chayo, ¿cómo güeyes? Es que es un pilar, es una de las vértebras de lo que es el regional mexicano, del norteño, ¿cómo güeyes? Sí, 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 conejo, cálmate, conejo. Sí, le está dando el patatús. Chilangagárrala el latido. Sí, chilangagárrala. No, sí, sí, me puso nerviosa cuando dijo es la vértebra. Dije, ajá, caramba. Sí, claro. Era la mera verdulaga del caldo, chilangagárrala. Oigan, a mí lo que me intrigaba es que no era el que formó el grupo, puedes formar un grupo y salirte así. Pues yo creo que a lo mejor lo sacaron, a lo mejor lo empujaron así y salirse. Bueno, creo que sí, sí, lo que pasa es que yo creo que también ya has de haber sido por muchos años, ¿no? Y creo que ya había habido como que el rumor, pero realmente nunca lo habían así como que comprobado o nunca lo habían, ¿cómo se dice? Confirmado, ¿no? Pero pues es que a final de cuentas todo, mira, a final de cuentas todo el cambio viene bien. Así que me supongo que también, porque tengo entendido, y si no me equivoco, tengo entendido que también el hijo creo que es el que está involucrado, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Pues ya ves que no más crecen los hijos ni puras mafufanas se les ocurre. Sí, Nancy. Oiga, pues bueno, de hecho, esta información ustedes la van a confirmar y es que el grupo pesado durante la semana pasada confirmó su presentación este 25 de enero allá en Texas, precisamente en un club que se llama Aragón, no sé, igual si se enteraron, amplíenme la información, porque a mí me dijo mis notas que fue un exitazo y cómo no, si grupo pesado a través de su historia ha confirmado su poderío en el género, en ese género tejano y es que le sale excelente. Así es que pues Texas tuvo, le dio un maravilloso sold out allí en el club Aragón. Sí, no, es que pesado, es pesado aquí en China, no, el grupo que vale lo que pesa. Uno de los favoritos, uno de los favoritos de aquí de Texas y en especial también de Austin. ¿De mí? Y por supuesto, bueno, también tuyo y también de Julia de la Fuente y de muchos de nuestros redes sociales. No, por mío, uno de mis favoritos. Pero, y también fíjate, este, brillo que lo tuvimos aquí en Palomazo, imagínate. Ah, sí, el que ustedes tienen a todos los grandes artistas, no, no, ya me quieren ir con usted. Sí, estamos bien grandotes, no sé, en serio. Viene envidiosa la vieja, perdóname, chilanga, a veces me luzco. No, Gorris, este, pero no, indudablemente pesado siempre llena donde se pare, ¿no? Y este, y pues sí, la verdad que tuvimos la gran medición. Si tú, comare y comare, dices, no, ¿sabes qué? Me perdí ese Palomazo con pesado. Bueno, lo puedes encontrar a través de nuestra página de 1071laz.com y también en nuestro canal de YouTube, 1071laz. Eso. Ok, pues bueno, ya para irnos, fue la charla de los premios Grammy, la versión americana, y ¿qué creen que pasó algo bien bonito, bien loco? Porque le rindieron, ya ven que sale un momento en que le rinden homenaje y ponen la foto de artistas que se murieron durante el año, este, de, durante el año de, de, del Grammy, ¿no? Durante el año pasado, pues, en este caso. Pues, ¿qué crees que las imágenes que pasaron de la temporada de premios Grammy aparecieron imágenes de los latinos Camilo Sexto, José José y Alberto Cortés ahí en los Grammy's americanos, bien preciosos? Y fíjate que sí, deberían de recordarlo, porque, por ejemplo, José José, si no me equivoco, la única vez que ha estado Lucía Mende nominada por solo una mujer, José José también estaba nominado, y José Feliciano, y se me hace que el premio Grammy a Mejor Artista Latinoamericano se lo lleva José Feliciano en 1985. No me crean bien el año, hija, ya estoy vieja, ya no crean. Pues, bien bonito, oye, que le dedicaran así, ese segmentito, ese segundo, porque, pues, bueno, Estados Unidos tiene sus muy grandes artistas, muy queridos, y que le hayan abierto un espacio para Latinoamérica, pues, está bien perro, la noche. Eso sí, la verdad, un aplauso para los que pensaron en eso. Sí, y no sé si recuerdes que también, este, pues, ya ves que tuvo, bueno, falleció esta gran figura de... Kobe Bryant, oye... Ajá, entonces también estuvieron haciendo un homenaje y todo, y dices, ay, ahí, en lo personal, ahí también me pone como que a reflexionar, de decir, es que uno nunca sabe cuándo te vaya a tocar, así que es mejor ponerse a cuentas todo el momento con Dios. Ven para acá, yo te toco cuando quieras, chile. Ay, con eso, una pelota como perra de rancho, ¿verdad? Estás poniendo las gordas. Estás poniendo, como perra de rancho. No, imagínate, y luego se queda pegado, pero... ¡Chilanga! No es la raza. Brillo, muchas gracias por toda la información. Todo es asqueroso. Gracias a ustedes, me ha dado un chorro de gusto saludarlos. Arroba, brillo, guión, bajo, Moncada en Twitter, brillo, Moncada en Facebook, y Mafufada TV en YouTube. No he visto cien mil usuarios, qué rollo con su gente, ¿por qué no te amo? Sí, qué güeyes. Váganse a Mafufada TV ahí en YouTube. Suscríbanse, es gratis la suscripción, no les va a cobrar brillo. Exactamente. ¿Verdad? Nada, nada. Y que activen las notificaciones, la campanita, háganle clic en la campanita de brillo, y vas a ver que vas a enterarte de todo lo que está pasando en el asqueroso, guacaliento, putrefacto y ponzoñoso mundo del espectáculo. Directamente desde Jalisco, Jalisco. Eso me brillo. Muchísimas gracias, mi chilaga, mi conejo, jefecito Ramón, y también al chundino, ¿o siempre me equivoco? Chuntillo. Ah, chuntilla. Con que no digas con F, esto está bien, ¿eh? Con que no digas con F. Ok, muchísimas gracias, los damos un abrazo, hasta Austin. Un abrazo brillo, ese brillo es de neta. Desde Guadalajara, Guadalajara, el viborón mayor que recuerda toda la luna nos da el privilegio de poder estar, pues, informándote de todo lo que pasa en el mundo de las... ¿de qué? De el asqueroso, guacaliento y putrefacto mundo de los chismes. Exactamente. ¡Tenga el brillo! ¡Hasta luego! ¡Ese brillo!